propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal y durante los próximos minutos voy a enseñaros battlefield 2042 he podido jugar gracias a ea que nos ha invitado a un evento de review del juego y he podido jugar durante unas cuantas horas para traeros este gameplay comentado este primer vídeo en el que os voy a contar un poco pues mis primeras impresiones con el juego final durante estos días que he podido probarlo y más adelante ya vamos a publicar en el canal de vandal el vídeo análisis ya con nota ya sacando conclusiones de todo lo que he visto y demás pero mientras tanto queríamos daros un adelanto y por eso vamos a enseñaros ahora pues algunos mapas algún contenido que trae lo que me ha ido pareciendo el juego durante estas primeras horas a las que lo he podido jugar y bueno que tengáis claro lo que os vais a encontrar el día de lanzamiento o durante el lanzamiento del acceso anticipado que comienza mañana venga no me entretengo más y dentro vídeo muchos ya sabéis que este battlefield 2042 es una entrega que se centra sólo en el multijugador no va a haber campaña y que además es una entrega futurista que se ambienta como su nombre indica en el año 2042 como juego tenemos en total tres pilares tres experiencias en los que se sustenta como son allowed warfare hatcher zone y battlefield portal voy a comenzar hablando un poco de allowed warfare que es la experiencia principal de juego de este battlefield 2042 y en la que podemos disfrutar de dos modos de juego clásico como son avance y conquista en siete nuevos mapas que se han creado para la ocasión que son espectaculares a nivel visual que son muy pero que muy grandes y que durante las primeras horas de juego a falta de poder probarlos más me han gustado bastante y tienen mucho que decir mapas llenos de cambios climatológicos de cosas que se pueden destruir de eventos que pueden suceder como tormentas de arena tormentas eléctricas tornados espeques de cohetes y demás y son unos mapas muy pero que muy disfrutables en a los warfare en el modo avance tenemos lo típico un equipo atacante y uno defensor con atacante intentando conquistar diversas zonas y el defensor intentando impedirlo en enfrentamientos que son muy caóticos muy divertidos masivos aunque para mí en este modo se pierde un poco la riqueza de los mapas entre tanto caos y luego tenemos el modo conquista que es un clásico en la saga battlefield en el que en el mismo mapa ambos bandos lucharán por controlar el mayor número de zonas o de sectores posibles en enfrentamientos bastante divertidos que ahora tienen un extra o un giro de tuerca nuevo ya que hay zonas o sectores en los que tenemos que conquistar varias banderas para poder dominarlos y esto provoca que haya enfrentamientos un poco más directos pero no tanto como en asalto que para mí le sienta muy pero que muy bien al juego y de hecho es mi modo favorito de battlefield 2042 en general como digo son modos continuistas pero que está muy bien el diseño de estos siete mapas me parece de momento a falta de jugarlos más increíble y bueno habrá que ver cómo evoluciona all out warfare pero de entrada creo que es una experiencia que va a satisfacer a los aficionados más clásicos de la saga la segunda gran experiencia es hazard zone y no no estamos ante un battle royal es un cruce entre juego de supervivencia con mecánicas clásicas de battlefield que a mí me ha resultado particularmente divertido en hazard zone tenemos que acceder al campo de batalla a los mismos siete mapas que en el modo all out warfare y deberemos recuperar una serie de discos de datos que están esparcidos de forma aleatoria por todo el mapa enfrentándonos tanto a equipos rivales como contra la aia que hará de las suyas protegiendo estos discos duros durante la partida además tendremos dos ventanas extracción que nos permitirán intentar salir del mapa con vida y llevar estos discos duros a nuestro bando a nuestro ejército a nuestra casa para conseguir créditos del mercado negro que nos van a permitir comprar armamento para la siguiente partido no quiero extenderme demasiado para no hacer el vídeo muy largo pero en general este modo tiene bastantes cosas que decir durante las primeras partidas que he podido jugar con mis compañeros de análisis me lo he pasado genial hay momentos muy tensos hay siempre algo que hacer estás todo el rato moviéndote por el mapa estando atento a las emboscadas intentando emboscar a los enemigos intentando recuperar un disco duro y se producen enfrentamientos muy pero que muy chulos alrededor de estos discos duros o cuando quieres ir a la zona de extracción y acceder al avión se dan situaciones muy épicas muy pero que muy divertidas para mí es una de las sorpresas más gratas de este battlefield 2042 y creo que va a ser un modo indispensable para todos aquellos que tengáis otros tres amigos para jugar en equipos de 4 a este hazard zone porque de momento tiene muy buena pinta y en estas primeras horas de juego me ha dejado con un muy buen sabor de boca desde luego estoy muy contento con hazard zone en battlefield 2042 por último la tercera experiencia de este battlefield 2042 es battlefield portal una especie de centro de la comunidad que permitirá crear a la comunidad valga la redundancia sus propios modos de juego y crear experiencias muy pero que muy divertidas y también nos permitirá jugar algunos mapas clásicos con alguna selección de armas y vehículos clásicos de anteriores entregas de la saga battlefield por ejemplo de inicio en portal tenemos seis remakes de mapas clásicos de battlefield 1942 battlefield bad company 2 y battlefield 3 dos mapas por cada una de estas tres entregas además de una selección de armamento clásico también de estos juegos y de vehículos clásicos y pudiendo disfrutar estos mapas en modos clásicos como el asalto roots de bad company 2 ofreciéndonos un ataque de nostalgia muchísima diversión y todo un lujo para la vista ver los mapas sobre todo de battlefield 1942 también recreados también rehechos en el nuevo motor de battlefield 2042 esta experiencia es una maravilla y a esto como digo hay que sumarle una herramienta web que nos permite crear nuestros propios modos de juego con total libertad pudiendo escoger el mapa en el que vamos a jugarlo las reglas del juego y un montón de cositas y detalles dejando un poco también en manos de la comunidad el añadir más contenido a battlefield 2042 que al menos para mí sale con poco contenido en este lanzamiento y se repite un error que ya ocurrió con battlefield 5 a nivel audiovisual no quiero extenderme demasiado en este gameplay comentado en este vídeo pero sí quiero deciros que a nivel artístico y a nivel de escenarios battlefield es una experiencia audiovisual que es una pasada tanto para la vista como para nuestros oídos aunque sí que he detectado ciertos problemas de rendimiento y creo que va a haber ciertos problemas de optimización con la versión final del juego además de algunos bugs que me he encontrado en esta versión preliminar a la versión final pero por eso precisamente vamos a esperar a tener el juego en condiciones reales ya sabéis que el early access comienza o el acceso anticipado comienza mañana y queremos probarlo durante unos días más para ver si estos errores o estos problemas de optimización siguen en la versión final y traer conclusiones y es uno de los motivos junto a poder jugar más a los nuevos mapas por los que vamos a esperar unos días más para sacar el análisis con conclusiones finales de este battlefield 2042 pero de momento sí que puedo deciros que las primeras horas de juego han sido bastante satisfactorias sobre todo en el modo conquista de all out warfare así como en hazard zone y también pudiendo disfrutar mucho de los modos clásicos y los mapas clásicos que he podido jugar en battlefield portal creo que el juego llega con poco contenido en su lanzamiento aunque se va a ir ampliando durante los próximos meses y los próximos años y también tengo alguna duda de la optimización del título al menos en pc así que por eso vamos a esperar a la versión final para traeros las conclusiones definitivas pero de momento battlefield 2042 desde luego me ha dejado un buen sabor de boca y creo que es una entrega que los amantes de battlefield y sobre todo los amantes de battlefield ambientados en guerras modernas van a disfrutar bastante esto es todo amigos de vandal si os ha gustado este vídeo ya sabéis dale a like suscribíos activa la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis amigos a jugar sin parar un saludo a todos chao chao chau 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 chau